La Superintendencia del Notariado y Registro en el marco del programa Catatumbo Sostenible lleva a cabo la titulación masiva de predios institucionales en cada uno de los municipios del Catatumbo, con el fin de buscar los predios que no estén incorporados y que tengan un uso institucional, como lo son los escenarios deportivos, parques, centros educativos, entre otros, y que han sido ocupados por los municipios en consecuencia de una carencia registral. La Agencia de Renovación del Territorio es la institución encargada de la recolección de la información, de firmas, de constatar que la documentación llegue a cada resultado integral. Por su parte, la Asociación de Municipios ha brindado gran apoyo teniendo en cuenta que es el epicentro para tratar los diferentes temas de la región y también el flujo directo de comunicaciones entre la Superintendencia y los alcaldes. El proyecto inició con la participación de siete municipios que también hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Actualmente se cuenta con un memorando de entendimientos que fue firmado por 14 administraciones municipales con los que se está trabajando el programa.